La ex esposa del artista Diomés Díaz, Patricia Acosta, protagonizó una fuerte discusión que se vivió en la Junta de la Guajira, al parecer con turistas que hacían presencia en el lugar para revivir y llevarse un recuerdo de la historia de amor que encierra la ventana marroncita. La pelea se habría iniciado porque un fotógrafo cobra 20 mil pesos por una foto instantánea en la ventana marroncita, y por eso, según Patricia Acosta, los turistas no entran a la casa donde ella cobra 5 mil pesos por persona. En el video se puede apreciar que Patricia Acosta le deja claro al fotógrafo que ahí no va a tomar más fotos. Gracias. 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 Gracias.